Presten atención a la historia que nos trae Janina Sibona. Merece una explicación previa, pero son estas cosas que suceden, cómo la noticia a veces se transforma y además nos dan una lección, Janine. Es así, Pau, porque fuimos a hacer una nota solidaria. Estábamos hablando del abrigo móvil. Es un grupo de personas que viajan justamente en un auto llevando frazadas y ropa de abrigo a personas que están en la calle o familias que lo necesitan. Estábamos recorriendo, estábamos por La Plata, por Ensenada, y llega un mensaje al celular de Pablo Pérez de Mirta de El Dique que le pedía que fuera hasta la casa. Cuando llega ese mensaje, Pablo estábamos viajando haciendo esta recorrida, me dice, uh, ahí a unas cuadras, en el 98, mataron a mi papá. Llegamos hasta el lugar y cuando estamos frente a la casa, Pablo se da cuenta de que la persona que salía de esa casa era la hermana de El Simio Herrera, que en el 98 mató al papá Oscar Pérez. Bueno, en ese momento, Pablo decide no hacer nada y cuando nos subimos al auto, después de que le entregó las bolsas, me dice, era la hermana del hombre que en el 98 asesinó a mi papá. Y dice, qué mejor homenaje que entendiendo que esta mujer no tiene nada que ver con el hermano asesino, ayudarla y darle la ropa para que abrigue a los hijos. Fuertísimo. Vamos a verlo. Estamos haciendo el abrigo móvil, que es recorrer la ciudad llevando ropa de abrigo a gente que la necesita en la periferia o gente que está en la calle o gente que está trabajando en la calle. Nosotros recibimos donaciones de parte de todos los vecinos de la ciudad, de La Plata, lo hacen a través de nuestros WhatsApp y de nuestras páginas de Facebook. Acá tenemos todas las donaciones que van desde frazadas, ropa para niños, zapatillas. Bueno, hay de todo. Y hoy tenemos que salir a recorrer porque hay algunos amigos que nos solicitaron un poco de ropa. Así que vamos a ir con el abrigo móvil a recorrer algunas calles de la ciudad. ¿Querés puedo pasar ahora en un ratito? En media hora, más o menos, 40 minutos, puedo pasar con ropa. Tenemos ropa de abrigo y alguna frazada. Llegamos al barrio El Dícaro de Mirta. Es un barrio muy humilde, un barrio, sí, muy humilde, de Ensenada, en donde hay muchas necesidades, siempre escriben de ese barrio. Mirá lo que es la ironía del destino. Vamos a una cuadra donde mataron a mi viejo con un tirón a la cabeza. Y no te miento. Mi viejo tenía, hacía distribuir el kiosco, muy bien. Ni una pyme llegaba a ser. Y ya estaba en el final de su, digamos, de su... Le gustaba todavía tener algunos clientes como para distraerse y nada más. Y yo siempre le decía, papá, no vayas ahí, pues es una zona complicada, es una zona complicada. Y bueno, un día fue y lo quisieron arrebatar, 20 pesos, 20 pesos. Y por lo que dicen los testigos, después del juicio a él no se resistió a nada. Pero igual el ladrón le tiró un tiro a la cabeza y lo mató. Me siento como que con esto también le rindo un pequeño homenaje a mi viejo, al loco Pérez, como le decía. Acá, acá, en la otra cuadra donde está el semáforo vivía mi papá, a media cuadra. Y lo mataron a cinco cuadras de su casa. Nosotros vamos a cinco cuadras más. Esta es la calle 40. Ahí vive el que mató a mi viejo. A ver, ¿hay alguno que te ayude? No. ¿Algo que te ayude, fiesta? Acá. ¿Vecino? ¿Vecino? Bueno, por ahí el vecino le llega algo. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Ah, la bien compartida. Justo. Bueno, Mirta. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Lo agradezco. Tienes mi celular. Dale, yo te mando. Esto es todo donación de la gente. Nosotros lo único que le pedimos es que de las bolsas que bajamos, algunas están sin clasificar. Si a vos no te sirve, a los muchachos, al de al lado, al otro lado, al de allá. Sí, porque yo tengo a vos chiquitos. ¿Entendés, chicos? Un montón. Muchas gracias a ti. A la hermana de Simio Herrera. ¿Qué culpa tiene? ¿Alguna? Evidentemente no tomó el mismo camino que el hermano. Porque si no, no me llamaría para pedir ropa. La ropa la tendría porque robaría. Así es la vida. Qué cosa, qué locura, ¿no? Ni que uno lo hubiera preparado. Si lo querés preparar, no te sale porque te dice que no quiere saber nada. Pero bueno. ¿Vos creés que ellos te reconocen? No, no creo que me reconozcan. Pasó hace mucho tiempo. No, no creo que me reconozcan. Pero mirá, vos, las cosas de la vida, ¿no? Este trayecto lo hizo mi viejo y nunca más volvió. Y ahora hacemos este trayecto, dejamos ropa y volvemos tranquilos con la gente agradecida. La vida te da esas cosas.